Este es el video del supuesto momento en que arrojan el cuerpo de una jovencita de 16 años. Un triciclo llega. Se detiene en medio de una brecha. El conductor revisa el entorno. Espera unos minutos. Con dificultad, baja una bolsa blanca. La arrastra y se mete entre la maleza. Después de unos minutos, aparece y se retira manejando el triciclo con el que llegó. Este mismo viernes, la Fiscalía del Estado informó que la causa de la muerte fue asfixia por sofocamiento. Extraoficialmente, ha trascendido que su pareja, otro jovencito de 16 años, sería el homicida. El móvil, un ataque de celos. La pareja tenía un bebé de 2 años y 8 meses.